¡Ja, me men! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en... ¡Ay, suscríbete! Así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. ¡Ja, ja, me men! Vamos a ver qué tal nos va. ¡A mí! Vamos a colocar... Esto ahí. Y agarramos el tita chinas. ¡Ah, me men! Así, con mucho cuidadito. ¡Aretas! ¡Aretas! ¡Ay, ese es Dot! ¡Ja, ja! ¡Toma, Dot! Hemos golpeado a Dot. ¡Ah! ¡Me men! ¡A mí! ¡Ay! Hay que viajar en el autobús de Dot. Es el transporte oficial. Vamos a mí. ¡Ay, Dot! Ya hemos llegado... Ya hemos llegado con el... Con esta cosa. ¿Cómo se llama? El transporte oficial de Dot. ¡Ja, ja, ja! Vamos a empezar a buscar aquí en el bote de basura. A ver qué nos encontramos. ¡Ay, qué qué! ¿Qué me podré encontrar por ahí? No he encontrado nada interesante. Vamos, Dot. Regálame cosas de la basura. ¡Ah, me men! ¡No he encontrado nada! ¡Ay, Dot! ¿Qué me vas a regalar, Dot? ¡Ja! Vamos a mí. Hay que ser cuidadosos. Vamos a mí. ¡Ay! Esta cafetería está muy grande. Necesitamos ser cuidadosos con todo lo que encontremos aquí. A ver, este bote de la basura ya lo busqué. Topa de trabajo. ¡Oh, me men! Tenemos que encontrar a Donald. ¡A mí! Vamos a ser cuidadosos. Vamos a mí. ¡Ah, me men! ¡Ay, qué está pasando aquí! ¡Ah, me men! ¡A mí, tenemos ya la moneda! Vamos a ser cuidadosos con esa moneda. ¿Por qué? Vamos a mí. Tenemos la moneda. Y hay que escapar de Dot. Que no nos atape. Porque si me atapa, me va a modé. He escuchado que Dot... ¡Dot muerde los dedos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no es cierto! ¡Ah, me men! ¡A mí, vámosame! Vamos a tener muchísimo cuidado. Vamos a ver con qué otras aventuras nos encontramos. ¡Vámosame! ¡Cuidadito! ¡Porque Dot me quiere modé los dedos! ¡Dot me quiere modé los dedos de los pies! ¡Y no puedo permitir eso! ¡Déjame en paz, Dot! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos la llave de la oficina! ¡Ah, me men! ¡Vámosame! ¡Vámosame! ¡Eso es bastante bueno, pero... ¡Ay, necesito esconderme aquí del apestoso de Dot! Porque si no... ¡Me quiere atapa! ¡Y no puedo permitir que me atape! ¡Vámosame! ¡Cuidado! ¡Vámosame! ¿Dónde estás, Dot? ¡Vámosame! ¡Ay, dónde está! ¿Dónde está el Dot? ¡Deja de molestarme, Dot! ¡Vámosame! ¡Ay! ¡Ay, me men! ¡Siguiente parada packing! ¡Ay, ese está perfecto! ¡Ah, me men! ¡Vámosame! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ese Dot se quedó ahí paralizado! ¡Vámosame! ¡Ay, ya se cayó de hambre! ¡Yo creo que Dot tiene hambre! ¡Vámosame! 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 ¡Vámos a tener cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, me men! ¡Vámosame! ¡Vámos a meternos por aquí! ¡Por qué no quiero que me atape! ¡La polquería de Dot! ¡Vámosame! ¡Cuidado! Ah, sí, memen Ame, vamos a abrir estos cajones Y hay que ser cuidadosos con todo lo que pase Porque Porque esa poquería de las me quiere tapar Y yo nunca voy a dejar que me mueran los dedos de los pies Está loco Vamos, Ame Ame, ya tenemos la llavecita Ah, sí, vamos a continuar por aquí Tenemos que bajar por este lugar Ay Memen, amé Vamos otra vez al carito de helados Con mucho cuidado Ah, memen Amé Bidón de gasolina Vamos a ver Ah, memen Se autoriza el acceso al almacén Pues sí, puedo entrar Ay Eso es bueno ¿Ya puedo entrar al almacén? A mí Poeta Vamos a ver ¿Qué es esto? Ay, este almacén está bastante grande y dado Vamos a ver Vamos a tener cuidado Vamos a ser cuidadosos aquí Sí, sí, vámonos Nos vamos a ir del packing Vámonos A mí Vámonos del packing Cuidado A ver, memen Tenemos el carito Oh, qué genial Qué genial es ese carito Vamos a ver Cuidado A ver, a ver, a ver Ay, Dott No me voy a molestar Ese Dott Jajaja, memen Hay que ser cuidadosos Ese Dott Ese Dott ¿Me quiere molestar? Vamos a mí ¿Dónde estás, Dott? Sal de donde sea Que sea tu escondite Vamos a mí Cuidadito ¡Ah, memen! ¡Ah, ese escondito está bien genial! Sí me gustó ¡Ah, memen! ¡Ah, ese escondito está bien genial! ¡Ah! ¡No lo pude tope ya! ¡Ah! ¡Ah, memen! ¡No, no! ¡Eso no se vale! A ver ¡Cajones! ¡Ah, puerta! ¡Memen! ¡Ya tenemos la vara esta! ¡La palanca! ¡Ay! ¡Ese estuvo bien genial! ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡Hay que subir por aquí! ¡Hay que salir! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Me, me, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Me, a mí, a mí! ¡Ay, qué sé esto! ¡Estamos esta vez en el parking! ¡Ay! ¡Está, está, está raro! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Vámonos a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, men! ¡Qué genial! Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!